Harry Matt de Williams. Respuesta fatal y sabia a los reclamos falsos de piratería extranjera de Dukes en la entrevista de Wells. La princesa Catalina y el príncipe Guillermo han sido vistos ordenando y entregando pizzas cuando comenzaron su gira por el país hoy. La pareja fue fotografiada mientras visitaban el Darai Rugby Club el día de hoy. Uno de los primeros destinos en el recorrido corto de dos días por Home Nation. Los fotógrafos los captaron mientras esperaban fuera de la furgoneta de pizza Little Dragon Mobile cuando se detuvieron en el club en mí. Llevaron comida adentro desde la pequeña furgoneta Dragon Pizza cercana. Pero cuando se acercaron a la casa club, se escuchó a un reportero preguntarle a William, ¿Has hablado con tu hermano? ¿Por qué conformaste a William? Sonriente. William siguió caminando adentro con su esposa y no respondió a la pregunta. El silencio del príncipe de Gales se entiende que no tiene planes de reunirse con su hermano menor cuando Harry visite el Reino Unido desde su casa de California para la coronación del rey la próxima semana. El silencio es la respuesta más inteligente y fatal cuando Harry siempre quiere que la familia real hable. En particular, la aparición de William y Kate en público hoy demuestra que no les importan las acusaciones del príncipe Harry en su caso de piratería telefónica porque el duque está diciendo mentiras. Según los informes, un amigo del príncipe Williams afirmó que el príncipe de Wells no está dispuesto a volver a confiar en su hermano nunca más. Harry afirmó que William recibió un acuerdo de un millón por parte de los periódicos del grupo de noticias por un caso de piratería con el editor de las noticias del mundo. Pero las afirmaciones de piratería de Harry contienen inconsistencias fácticas preocupantes. El príncipe William no se quedó con el dinero en la demanda que resolvió fuera de los tribunales. En cambio, donó el dinero a organizaciones benéficas, una de las cuales supuestamente fue la configuración de Invictus. Otra era una organización benéfica anti-Busheen. No tengo pruebas de esto. Me estoy desviando de lo que he leído. Entonces, que Harry se queje de que hubo un acuerdo entre el palacio y NGN significa que sabía sobre el pago. NGN ha dicho que no hubo ningún acuerdo secreto con el palacio. Además, Harry no se da cuenta de que solo fue pirateado nueve veces. Katherine tenía el objetivo más grande en su espalda, la friolera de 155 hacks. William fue hackeado 35 veces. Sin mencionar que Harry no comprende cómo funciona el sistema judicial. Los arreglos extrajudiciales suceden todo el tiempo. Lo último que William y Katherine querrían era revivir sus mensajes de texto y de voz leídos y reproducidos en la corte. Cualquiera con cerebro sabe que Harry solo menciona esto ahora porque quiere y necesita algo de dinero. Leí en alguna parte que le ofrecieron 200.000 libras y las rechazó porque quería la misma cantidad que su hermano. El duque de Sassig afirmó por primera vez el martes que un acuerdo secreto entre la familia real y los ejecutivos de noticias le impidió presentar sus reclamos de piratería telefónica antes. Pero el juez Fancourt dijo que esta nueva evidencia lo preocupaba porque contradecía su argumento original de que no podía demandar antes de 2019 porque no sabía que Harry perdería el aqueo del teléfono. Debe haber verificado el alegato original, que decía que no tenía conocimiento antes de 2019, lo que proporcionaría una excusa de por qué el caso debería avanzar a pesar de que los estatutos de limitaciones se han vencido. Ahora, una vez en la corte, cambia su historia. Si bien esto es típico de Megan en las acciones judiciales y parece salirse con la suya, esta discrepancia es enorme. Su consejo tiene que ver esto y haberlo advertido.